Bueno, una de las tantas de corrupción que hemos tenido que ver en el año que se va. Y dijimos que íbamos a hablar de economía. Importantísimo saber cómo cerramos el año, cómo este ambiente político que tiene una convulsión social muy fuerte ha, digamos, empeorado o mejorado la situación, porque también es verdad que hay otras cosas que se ven como más estables, y sobre todo, ¿qué año nos esperan los peruanos por lo menos los primeros meses del 2023? Están con nosotros dos economistas a las que les damos la bienvenida, Alonso Segura, exministro de Economía, y Alejandro Indacochea, profesor de Centrum Católica. Alonso también es profesor de la Católica. Los saludamos a los dos y les damos la bienvenida. Alonso, Alejandro, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Buenos días, Patricia. Muchas gracias por la invitación a tu programa. Un gusto estar nuevamente contigo. Un gusto es nuestro, Alejandro. ¿Qué tal, Alonso? ¿Cómo estás? Buenos días. Tengo Alonso inmuteado, me parece. Hola, ¿me escuchan? Ahora sí te escuchamos perfecto. Sí, más buenos días. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Alejandro, ¿cómo estás? Bueno, les pregunto un poquito cómo cerramos este año. Hay algunos aspectos de economía internacional que siempre, por supuesto, son inevitables, que es inevitable que influyan en el Perú. Básicamente, una guerra con Ucrania que se esperó sea corta, y miren, de corta nada, ¿no es cierto? Y, además, a eso le sumamos un proceso inflacionario, en el caso del Perú, que se ha venido incrementando seriamente, y, sobre todo, una sensación de que los precios aumentan y aumentan y aumentan cada mes. Y, además, estamos también cerrando el año con una situación política distinta. Si bien hemos terminado de esta incertidumbre con respecto a un gobierno que no se sabía muy bien qué iba a hacer, hemos tenido mucha convulsión social en las calles y el futuro político de nuestro país, para los próximos meses tampoco está claro. Así que, a ver, Alejandro, empiezo contigo. ¿Cómo estamos hoy, el día de hoy, en términos de economía? ¿Cómo nos encuentra el 27 de diciembre? Mira, yo agregaría en lo que se denomina, digamos, la economía global, dos variables. China está en decrecimiento de su actividad económica. Se espera que va a crecer solamente un 3%, contrario al ritmo, digamos, de las cifras que era un 10% anteriormente. La bolsa de China ha caído un 36% en lo que va del año. Por otro lado, Rusia también en recesión, ¿no?, que va a caer este año alrededor del 4%. Es lo único que se mantiene, digamos, en la economía americana, que ha vuelto a recuperar su biligrafo. Pero se anuncia que podría haber una recesión el próximo año. ¿Esto qué significa para nosotros los precios de los minerales? 60% de nuestras exportaciones son minerales. Entonces, directamente, si bien el cobre sigue manteniendo un buen precio, va a haber una baja por ese lado. Y en el ambiente interno veo, digamos, una mayor estabilidad, pero lo que sucede es que los hechos en economía no son de inmediato. Se pierde la confianza y recuperarla demora mucho tiempo. Recién los hechos de Castillo, digamos, durante estos meses se van a sentir en los próximos años, ¿no? La secuela, digamos, de lo que se ha venido haciendo. No se espera para este nuevo año un crecimiento del 2.9, 3%, como lo anuncia el Banco Central, pero con mucha prudencia y expectativa de lo que vaya a suceder a inicios del año, ¿no? De acuerdo. China está en decrecimiento y además tiene todo este problema, primero de haber tenido la política de COVID-0, que obviamente bajaba su productividad porque metía a todos a su casa, y ahora abrió las puertas, todos han salido a su casa, y resulta que se están enfermando al ritmo que se enfermaban en otras partes del mundo. Es decir, China no tiene pinta de que le vayan a ir mejor las cosas a un corto plazo. Alonso, ¿cómo se enfrenta o qué le aumentarías a la evaluación de Alejandro? ¿Y con qué herramientas, con un gobierno con tanta incertidumbre política, se enfrenta eso que viene? Sí, bueno, yo creo que Alejandro lo ha sintetizado bien. China es el principal destino de nuestras exportaciones, minerales en particular, y está enfrentando una situación, digamos, bastante difícil en esta reapertura forzosa, por protestas a algunos de ustedes en China, y lamentablemente las vacunas que tenía China para el COVID no son eficaces, y por eso hay esta ola tremenda de contagios como ocurre hace, digamos, un año, dos años, en el resto de países, ¿no? Pero imagínate contagios sin buena vacuna, ¿no? Estamos hablando de los contagios con vacunas. Entonces, esto puede resentir demanda importante en los próximos meses el crecimiento económico de China, aún más de lo que ya venía ocurriendo, ¿no? Esa es una parte, ¿no? La otra es, ya mencionó en varios puntos, pero es Europa. No es solamente Rusia, Ucrania, ¿no? El impacto en granos, en otros bienes, sino Europa por problemas energéticos, por abastecimiento de gas. Entonces, ahora vienen los meses de invierno y podrían ser cruciales en el desempeño económico. Entonces, son unos meses inciertos en materia de crecimiento, en materia de crecimiento global, se prevé un año de crecimiento bastante débil, independientemente de cuál sea la cifra final, ¿no? Entonces, factores externos no van a favorecer un crecimiento, un impulso nuevo a la comunidad peruana. Los factores domésticos están sujetos a mayores escenarios posibles, ¿no? Porque creo que la confianza empresarial para invertir, incluso el consumidor, estaban en niveles muy deprimidos por un periodo muy largo debido fundamentalmente a Castillo y su gobierno y las decisiones que tomaron que fueron erradas en su mayoría. No creo que no tengo que ver eso. Sin embargo, moviéndonos ahora hacia adelante, va a depender, ¿no? Este inicio muy convulso, evidentemente, genera mucha incertidumbre. Las cosas se han tranquilizado, pero son fiestas. Vamos a ver cómo viene de puesto. Estamos hablando con luntura, ¿no? Los primeros meses de civilización. Y la situación, digamos, social y de violencia, porque esto no es solamente social de violencia, hay estudios, digamos, se controla. Y el gobierno, que pareciera un gobierno bastante más sensato, se pueden recuperar parcialmente las expectativas y podría la economía caminar mejor de lo que hubiera caminado con Castillo. Ahora, después entramos en un proceso electoral acelerado. Ahí se abre nueva caja de Pandora. Va a depender, ¿no? De ese proceso electoral. Si tenemos candidatos razonables, con propuestas razonables, migrando encuestas, yo creo que la incertidumbre va a bajar y vamos a tener un mejor escenario. Para tomar acciones económicas. Pero si tenemos candidatos antisistema, pues, que están migrando, la cosa también se puede complicar en el próximo año, con miras a la elección de, como pareciera, creo que es abril del 2024, ¿no? Entonces, ahí también tenemos varios factores que podrían llevarnos por sendas alternativas, ¿no? De acuerdo. Lo cierto es a lo que dijo Alejandro. Muchas de las decisiones cerradas en términos de gestión pública, de nombramiento, de políticas públicas, que han venido tomando, por un lado, el Ejecutivo, en materia de gestión pública, no pleno. Pero, sobre todo, por el lado de la normativa, que incluye al Congreso, son políticas públicas terriblemente destructivas que van a ir minando la capacidad de crecimiento, desarrollo y generación de bienestar en los próximos años, ¿no? Si no se revierte, es complicado reverter muchas de ellas. De acuerdo. Y si se afectan cosas que pareciera que a corto plazo no van a tener efecto, pero que a largo plazo pueden tener un efecto terrible para un país que estaba en desarrollo. Y en esa perspectiva, hay ciertos sectores, Alonso, que me gustaría que nos expliques cuál es su futuro. Me pienso, por ejemplo, en el turismo, aunque no lo parezca, genera una cadena de producción y da trabajo a muchísima gente de distintos sectores, estratos sociales, en aquellos lugares donde es fuerte, ¿no es cierto? O gana el que prende un hotel enorme y el que vende una artesanía en la calle. Y pienso, no sé, cómo quedó finalmente el tema de la producción de aves y pollos. No sé en qué terminó la gripe aviar, porque, claro, nosotros los problemas se nos van acumulando y perdemos de vista los que teníamos encima para ver cuáles son los nuevos. Hay varios sectores productivos que están amenazados, además por toda esta convulsión social, que sabemos tiene un costo alto para la producción, para todo, minerales, alimentos, para todo lo que se tenga que trasladar por el país, por ejemplo. ¿Además nos coge golpeados en sectores estratégicos? Sí, claro. Esto de repente, un poquito para aterrizarlo, ¿no? Ni bien comenzaron los disturbios, una de las clasificadoras de riesgos, Sandra Ampurs, le cambió la perspectiva negativa a Perú, señalizando que de continuar, digamos, esta situación política incierta y evidentemente de violencia, podrían hacernos una rebaja en calificación. Son dos las calificadoras que nos tienen en perspectiva negativa. ¿Qué significa esto para el ciudadano? La baja en la calificación y eso significa que el Perú es más riesgoso, es más caro invertir en Perú, te exigen mayores retornos, vienen menos inversiones, por tanto, menos empleo, menos capacidad de generar ingresos para Perú. Y eso podría llevarnos, si lo materializan, a que en esta calificación estemos en el último peldaño de grado de inversión, es decir, al borde del precipicio que la perdamos. Lo pierdes, y eso sí es noche y día para los inversionistas, en términos de lo que significa venir al público, ¿de acuerdo? Entonces, hay varios factores ahí que están teniendo impacto. El turismo, evidentemente, cuando sale la noticia, estamos en las portadas de todos los principales medios internacionales, no solo por el descalabro político de actos de violencia, sino por turistas que se quedan varados, lugares no pueden salir por temas de violencia, eso te minda la credibilidad de Perú hacia el futuro como un polo atractor de inversiones, pero también de turistas en el caso de ciclo de pericinas, etc. Como bien dices, es un sector que es intensivo en mano de obra y en mano de obra en toda la cadena, ¿no? Así es. Entonces, hay estos factores que te van minando esta credibilidad del país hacia el mediano plazo, ¿no? Y son algunas de las cosas que sé que es difícil revertir también, son las políticas y las consecuencias de las situaciones que se están dando, ¿no? Alejandro, ¿cuánto puede costar en este intento de remontar? No creo que volvamos a crecer por muchas razones a los límites aunque nos habíamos acostumbrado, ¿no es cierto? Casi cercano a dos dígitos, pero hay un tema que me parece preocupante en la línea de lo que decía Alonso, esas cosas que se hacen mal, que generan daños a largo plazo y que no son tan fáciles de regresar al punto anterior. El haberte desecho en la mayoría del aparato público, y ahí están los titulares en los diarios, de una burocracia, aunque el término siempre tiene una connotación negativa, no es un término negativo, de una burocracia eficaz, es decir, de un aparato del Estado que independientemente del cambio de ministros y autoridades políticas funcionaba para, porque es un aparato del Estado, sobre todo en los ministerios donde está más arraigado el aspecto técnico, por decirlo de alguna manera, que te permitía llevar adelante una política económica, un programa social, sacar adelante un programa de vivienda, se manteló el gobierno y se sacó muchísima gente para darle el puesto a personas que tenían carné. ¿Cuánto puede demorar en volver a reinstitucionalizar el Estado por lo menos en ese sentido? Mira, complementando lo que ha hecho referencia Alonso, mi opinión es que se van a necesitar muchos años de políticas de Estado estables, paz social, mejoras en la situación, digamos, en educación, en salud, para poder recuperar lo perdido. En economía los efectos no son de inmediatos, o sea, mejorar la calificación crediticia nos llevó más de dos décadas y se pierde muy rápido. Yo acabo de regresar de Ecuador y veo que Ecuador está en un crecimiento muy interesante, pero su riesgo país está elevado. ¿Qué sucedió? Que hace ocho años el señor Correa anunció que no iba a pagar la deuda externa y están pagando ellos la factura prácticamente una década después. Entonces, acá los efectos del señor Castillo no han sido inmediatos. Uno de los daños grandes ha sido, digamos, la desarticulación del aparato estatal, ¿no? del Estado. Yo creo que deberían declararse sin vigencia anularse todos los nombramientos que han ocurrido en el periodo de Castillo durante estos meses y volver a reformular toda la gestión pública. Hay gente que merece un desagradio, ¿no? Porque es gente competente, profesional, que no cayó, digamos, en el juego de la corrupción y prácticamente han sido puestos en la calle. Entonces, ahí tiene que haber, digamos, toda una política para restitucionalizar el Estado. un aspecto que comentó Alonso que me gustaría ampliar es el tema del Congreso. Lo mejor que podría hacer el Congreso es no hacer nada, solamente la reforma política. ¿Por qué? Porque cada día ahora la bomba de tiempo es el Congreso. ¿Al cuál? Las Unidas, incorporación del Magisterio, los lobbies de por medio. Y acá me gustaría señalar lo siguiente, no ha habido ningún triunfo del Congreso como se ha hecho notar. Yo no sé por qué el show de poner banderas, abrazarse oposición, la patria. Ellos estaban vacados, ellos estaban cerrados, nunca lo iban a vacar al señor Castillo. Esa es una farsa que nos ha montado al país. Entonces, acá concretando, es un Congreso que nos puede hacer mucho daño económico. Ya salió el señor Castillo, la señora Boulouarte tiene una política más o menos definida y veo un gabinete sensato, técnico que se ha mantenido felizmente la institucionalidad en el Banco Central y en el MES, pero el gran peligro, Patricia, es el Congreso. Tal cual. Yo lo veo de esa forma. Tal cual, y además que no hay ningún ánimo de siquiera disimular el hecho de que son peligrosos para el país. Me preocupa, Alonso, la falta, que supongo que eso también tiene que ver, tiene que pesar en las decisiones económicas que toma un gran inversionista. Realmente, los ciudadanos de a pie no podemos proyectarnos hasta tan lejos y tenemos que tomar las decisiones del día a día, pero un gran inversionista alguien que va a poner mucha plata en un país y que tiene que recuperarla a largo plazo ve más allá. Y es curioso, pero me imagino que tampoco ayuda el hecho de que teniendo el Congreso que tenemos y la inestabilidad política que tenemos no asoman opciones serias. En el horizonte no hay opciones serias que tú no digas bueno, va a ganar la elección de todas maneras. Pero por lo menos que sean capaces de hacerle de jugar en pareo parece un decir de hacerle la competencia a estas aventuras políticas o desventuras políticas no sé cómo llamar ¿no? ¿Cómo se construye credibilidad sobre la base de un país que no pareciera tener opciones? Es muy difícil ¿no? Y esto escapa un poco a los ciudadanos y a la pista el problema está a nivel político las estructuras las instituciones y los partidos políticos que no son partidos normalmente en Perú ya son llámale como quieras agrupaciones de intereses específicos de gente que quiere llegar a ocupar un cargo una curul se juntan ganan una curul con no sé cinco mil votos y después votan lo que sea por tener intereses particulares por eso la importancia de la reforma política digamos que comentaba Alejandro que es lo único que deberían hacer en los próximos meses ¿no? Pero más allá de reforma política no sé si van a tener épica moralidad si van a poner restricciones a gente que tenga antecedentes para que postulen y una serie de otros actores que puedes introducir lo que necesita es mayor sensatez ahora en Conacer Perú ya estábamos sacando un fiscal que todo la importancia de los ciudadanos tiene un poquito eso más sensatez por el Perú ¿no? y los líderes políticos tienen la responsabilidad de ofrecer alguna alternativa razonable porque la polarización está haciendo mucho daño al país ojo no solo la izquierda que está detrás de Castillo pero es un golpista gran parte de la izquierda que cuando lo hace Fujimori es golpestado cuando lo hace Castillo está todo muy bien y debería regresar también es el otro lado de la derecha entonces necesitamos opciones de centros sensatas porque si no va a ocurrir lo que te estaba diciendo en un escenario en que esta mejora si es que se controla la violencia etcétera esta mejora de indicadores una menor incertidumbre una menor tranquilidad va a comenzar a subir cuando veas pues que tienes candidatos salpicados pero que ninguno realmente viene de tranquilidad entonces esa parte es muy complicada es muy muy complicada estamos en liderazgos nuevos liderazgos nuevos y un poco de desprendimiento de que si así no sea formal hagan una suerte primarias algunos candidatos a los 15 que tienen mayor chance armen listas coherentes con gente honesta responsable a congreso y vaya un candidato por llamarle centros pragmáticos que no no te no te jalen mucho para un extremo ni para el otro si no lo que vamos a tener en un año y pico va a ser un poquito lo mismo va a ganar cualquiera que tenga 15 18% de votos que lleva cualquiera al congreso y vamos a comenzar a repetir sea por derecho sea por izquierda lo que tuvimos con castillo y vamos a tener lo mismo en un peor escenario o algo peor en un peor escenario porque encima tenemos un montón de gente molesta molesta por múltiples razones más allá de los que aprovechan el río revuelto y de los y azuzada azuzada por sectores la izquierda está teniendo un papel lamentable lamentable lo único que quieren en su cambio de constitución es su fin no le interesa cuántos muertos hay en el camino no le interesa cómo llegar a eso y hay una derecha que está dispuesta a pisarle el pescuezo a cualquiera que saque la cabeza con ánimo de ofrecer su disposición a arreglar las cosas si no es de su bando solo existen ellos los candidatos y todos los demás son delincuentes asesinos sin hacer ningún distingo entre gente decente gente que te puede gustar o no su opinión pero es gente que vale la pena nada si algo ha minado todos los posibles liderazgos en los últimos meses probablemente sea una actitud de una derecha absolutamente intolerante que todo lo caberiza todo lo terruquea todo lo sataniza así tampoco se puede es que hoy día el mensaje tiene que ser otro Patricia así es el mensaje tiene que ser otro hoy día ya no interesa caviar no interesa izquierda comunistas es un mensaje totalmente errado equivocado hoy día cuánto lo sentimos con los compatriotas que no querían más pobres en un país rico que querían educación salud y no corrupción todos juntos tenemos que construir ese país así es ya no los extremos mientras sigan polarizando mientras tengamos un extremo tengamos posiciones radicales no vamos a poder salir totalmente coincido plenamente con Alonso vamos a volver a repetir lo mismo o peor ahora tema prioritario en el gobierno que ya felizmente la señora Dina Boluarte lo ha reconocido es que es un gobierno de transición y emergencia nacional acá tiene tareas urgentes que hacer no hay mucho de mirar a largo plazo tiene que atender emergencias en salud emergencias en educación lo que se está haciendo tomar una posición bien clara con el sunedo con la sunesidad de chatarra los lobbies de los señores en el congreso a cuña y luna ¿no? y evidentemente la lucha contra la corrupción porque lo que hemos hecho es institucionalizar la corrupción Patricia acá la corrupción se ha tomado a todo nivel desde los generales con 30 mil dólares hasta el policía que te piden su yape para dar una coima en cualquier paradero entonces ¿cómo cambiamos esta cultura en el país? porque así es insostenible y más aún nos sacaron una nueva moralidad diciéndonos que antes había corrupción lo cual es cierto pero eso no avala que hoy día se mantenga ellos no quieren decir digamos que hay corrupción buena y corrupción mala eso es un absurdo entonces la tarea de la señora Dina Bluarte va a ser clave y al Congreso lo único que tenemos que pedirles es una reforma política amplia sin logres y si le podríamos pagar más para que no hagan nada ojalá lo pudiéramos hacer porque lo mejor es que no hagan nada totalmente de acuerdo solo un comentario para ti con lo de corrupción antes había corrupción ciertamente pero tú te enterabas de la corrupción después en términos de que hubo algún presidente o algún ministro todo esto que resultó que era corrupto ahora pasamos en la gestión de Castillo a la corrupción conocida, sabida y nombraba gente que sabía que tenía antecedentes eran una corrupción desbocada y sabida y no les importaba hemos regresionado en un año y medio muchísimo o sea es terrible pero de nuevo esa cualificación de los dos lados de la derecha llámale la DBA o como quieras pero también de esta izquierda que lo único que quiere es sus objetivos y no le importa cómo conseguirlos no justificar lo que sea están destruyendo al país totalmente y yo sé que la comparación molesta a muchos pero bueno así son las cosas que vamos a hacer en los 90 tuvimos no solo específicamente en el gobierno de Fujimori en algún momento no fue su característica completa pero en algún momento fue muy fuerte el desparpajo uno sentía como que robaban se zurraban en las reglas hacían lo que le daba la gana en tu cara como diciendo a ver quejate yo creí de verdad no que no iba a haber corrupción más pero que no iba a haber ese tipo de corrupción que casi casi te exigían a ver muestra me pones un video no claro no lo decían en esos términos pero ahí estaban los diarios de oposición diciendo de corrupción nadie le hacía ningún caso a nadie porque ahí estaba y volvimos exactamente lo mismo al desparpajo del robo o sea el robarse y esconderte que a mí me parece como no es que robar escondiéndote esté mejor pero es menos inmoral por lo menos hay un mínimo sentido de la vergüenza y ahí me preocupa Alejandro una cosa que está diciendo que es muy importante porque eso no solo tiene que ver con que cambie la política el político funciona así porque el ciudadano ya aceptó esa regla el político hace lo que hace porque sabe que el ciudadano no va a salir a protestar porque ya está harto de decir y yo para que sacó el ladrón si viene otro es decir la corrupción no se ha vuelto en un elemento creo que lo fue probablemente hasta Toledo esa carta se ha jugado unos años más pero ya a la gente dime que este señor que tiene características y tal 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 pero es corrupto ok ya pero lo otro lo hace bien es decir la corrupción se ha convertido en un aspecto tolerable de las autoridades me parece desde mi perspectiva ahora agregaría dos comentarios mira muy breves uno miremos cómo se formalizó cuando se decía roba pero hace obra con el difunto alcalde Castañeda y el otro tema que estamos olvidando Patricia que es muy importante la corrupción tiene oferta y demanda sí claro o sea nos estamos preocupando solamente de la oferta pero y la demanda entonces desde acá tenemos que hacer un llamado al sector privado por la corrupción ¿por qué? porque si eliminamos la oferta que era Montesinos y su grupo de referencia elineamos la oferta de Castillo y su grupo la demanda va a buscar otra oferta la demanda genera su oferta entonces no estamos tomando en cuenta la corrupción del sector privado y desde acá tenemos que hacer un llamado muy serio al sector privado con esa oferta que esa no es la forma de hacer negocios en el país porque solo estamos tratando la mitad del problema tal cual tal cual tal vez este tenga que ver con posicionar a gente Alonso que hace las cosas de otra manera ¿no? porque ya está claro que las reglas y meter presa a la gente no, les voy a dar un pelo están todos pareciera que están todos esperando para que los metan presa es una cosa de locos ¿no? Castillo sabía que el día que pusieron un pie en la calle lo iban a meter a la cárcel y ahí se guía ¿no? disculpa vamos a interrumpir un tema adicional un tema adicional ahí Patricia que es importante vincularlo es otra cosa que ha hecho se ha hecho durante la gestión Castillo es llevar al Estado intereses ilegales ilícitos ¿ok? de transportistas acá le llaman informales pero a veces uno es el mismo son ilegales ilícitos en esos casos minería ilegal inclusive narcotráfico ¿de acuerdo? y esos intereses han estado detrás de las protestas si tú ves las tremendas caravanas tú tienes que ser ministro de economía o un gran economista para darte cuenta de la cantidad de plata que han movido para movilizar esas protestas entonces esos intereses ilícitos han estado detrás de muchas protestas y susan a la gente además de otros protagonistas entonces de nuevo es más allá de simplemente la protección en tu cara es el Estado penetrado masivamente por este tipo de intereses ilícitos por eso la limpieza del Estado es muy complicada ahora y sin restarle un ápice de responsabilidad al ejecutivo al gobierno de Castillo esa misma conjunción de intereses ilegales creo que graficado incluso de manera más clara en el Congreso ¿no Alonso? o sea el Congreso se convirtió como en la mesa de partes de todas estas economías ilegales ¿no? su nédula representa muy bien y añadir a lo que dice Alejandro no son solo dos bancadas en múltiples bancadas hay intereses de universidades de derecha también o sea es de locos son seis o siete creo más si no son más y yo pienso que esta suerte no todos porque creo que la corrupción tiene que ver mucho con un tema de personas pero hemos visto personas sin capacidad para asumir las tareas que se les daban a veces seguro que muchas bien intencionadas ¿no es cierto? pero que tú decías ya puede que no tenga experiencia política pero eso que estamos viendo no es propio de un profesional que ha terminado una carrera o sea un médico que ha terminado una carrera en medicina no puede decir eso que está diciendo este señor que es ministro ¿no es cierto? o no puede decir esto que es un viceministro y cuando uno ve resulta y ahí estaba clarísimo que vienen de universidades de pésima calidad algunas que no se han licenciado otras que se licenciaron tarde que sacaron por grados truchos y uno dice entonces ¿qué cosa estamos perennizando con la ley que empieza a toparse a su nedo? porque de esas universidades van a salir los profesionales que finalmente llegan a puestos públicos ¿no? o sea ¿cuál es la gracia de dejar una oferta de universidad con una calidad tan mala? estamos hipotecando a las generaciones del futuro y estamos oficializando tú que eres lingüista Patricia el plagio está institucionalizado en el país la copia una primera ministra que la universidad Basadre todavía sale a protegerla si Basadre reviviera se vuelve a morir un ministro que dirige educación donde el 60% de su tesis es plagiada se hacen las denuncias de plagio y la comisión de educación del congreso no dice nada porque la mayoría debe haber plagiado y vienen de universidades de ínfima calidad ¿qué estamos haciendo? lo que estamos haciendo es generar un círculo de pobreza y de corrupción y eso tiene que cambiar en el país justamente para salir de esa pobreza para no terminar con tristeza ¿de qué nos agarramos? si tuviéramos que ver el panorama y decir ok y esto me lo quedo con esta idea me quedo abrazo esta posibilidad para pensar que tenemos que hay salida yo creo que siempre hay salida y que el Perú la gente es mucho más es mucho más fuerte y mucho más resiliente que en otros países pero no siempre tenemos que cargarle la mochila al ciudadano para que sea él el que arregla lo que los políticos hacen desastre y medio ¿qué esperanza nos montamos para mirar con mejores ojos lo que se viene? Alejandro Alejandro mira yo diría que hemos salido en situaciones mucho más difíciles mucho más duras digamos Churchill decía que Lodres vivía en aquel tiempo Inglaterra los tiempos más oscuros nosotros hemos vivido los tiempos más oscuros la pesadilla con el señor Castillo estamos camino a salir soy optimista de que se dé una nueva ley de partidos haya una reformulación de la clase política para de acá en adelante hayamos aprendido la lección no haya polarización y atentamos la emergencia de educación salud vamos a ir saliendo poco a poco de esta situación digamos en la cual hemos estado inmersos tengo confianza tengo fe que va a ser eso el futuro muy bien Alonso si yo mira se nos abre una oportunidad lo dijo Alejandro en el comienzo el congreso no iba a bajar a Castillo nunca Castillo al intentar el golpe es cuando imagínate el escenario alternativo tres años ocho meses más que Castillo el daño al país iba a ser mucho más severo entonces ahora se abre una luz de esperanza una luz al final del túnel que efectivamente tomemos estos peruanos la clase política de la gente a estas reformas y tengamos una elección en que tengamos un mejor congreso y un mejor ejército y en la transición este gobierno de emergencia y ojalá este congreso que se dedique solo a ver temas de reforma política ayudarían a que haya mayor tranquilidad mejores reglas de juego hacia el futuro y podamos digamos de alguna manera retomar la carrera en mejores condiciones entonces hay esa oportunidad ojalá la aprovechemos ojalá ojalá yo creo que hemos salido de un problema de una manera inesperada de todas las opciones que teníamos para ver cómo se salimos de Castillo esa no se nos había ocurrido esa era la más improbable ahora a ver qué se hace con eso y creo que si el congreso no se ubica en el mapa ya siquiera por decencia ya ni siquiera espero que por ninguna otra razón que por un poco de pudor la cosa no va a ser como quisiéramos pero le pasa a este congreso algo que no le pasaba hacía unos meses la calle para bien y para mal está atenta está atenta o sea hay algo que se perdió en la calle fuera de como reconozco y estoy totalmente de acuerdo Alonso de la cantidad de asusadores y economías ilegales que han apoyado los disturbios y los han fomentado hay un grupo de gente que no que si salió porque está indignada porque está furiosa porque está harta esa calle se va a quedar caliente y ese tendría que ser un aviso al congreso de que no pueden hacer lo que les da la gana porque ahora la gente no se va a quedar en su casa ojalá ojalá que tengan un mínimo de visión les agradezco señores que tengan un muy buen año un feliz fin de año y por supuesto lo mejor para ustedes el año que viene gracias por habernos acompañado muchas gracias Patricia un gusto estar con Alonso gracias Alejandro gracias a todos nos vemos nos vemos nos vemos